Guadalajara posee varias historias que conmueven el corazón de las personas, incluso si la narrativa de las anécdotas ha ido variando a consecuencia de la propia imaginación humana. Ejemplo de esto es la historia de Santa Inocencia, una figura de cera con el aspecto de una niña que mantiene resguardada la Catedral de la Perla Tapatía desde 1924. Varios feligreses cuentan que la niña anhelaba en realizar su primera comunión tras escuchar a algunas compañeras de su escuela hablar sobre la importancia del sacramento católico. No obstante, Santa Inocencia tenía un padre no religioso que la golpeó en varias ocasiones al enterarse que la menor asistía a clases de catecismo. Aun con ello, la niña continuó su camino y con el deseo ferviente de hacer realidad su primera comunión. Cuando llegó el día de la ceremonia, la menor no dudó en comunicarle a su padre la alegría que albergaba su corazón al haber realizado su propósito sin imaginar que sería desvivida en ese instante a consecuencia del cuchillo que fue encajado en su pecho por el hombre que la cuidó. La historia narra que el padre huyó tras haberla desvivido y que los vecinos encontraron el cuerpo de la niña, aquel fue trasladado a la Catedral de Guadalajara a representar la pureza e inocencia del espíritu. Entonces, para mantenerla en forma, cubrieron su cuerpo en cera para momificarla y desde aquel tiempo Santa Inocencia es venerada por varios feligreses, ya que es acreedora de un sinfín de milagros. Sin embargo, esta no es la verdadera historia, detrás de la doncea durmiente que recibe cada año regalo de los tapatíos, desde vestidos, coronas e incluso dinero. De acuerdo a Roberto, curador de arte de la Catedral, Santa Inocencia en realidad fue una doncella que vivió y murió en Italia durante una de las persecuciones contra la iglesia católica. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Santa Siriaca en Roma. No obstante, en 1786 era común extraer los cadáveres de los mártires que representaban para la iglesia una santidad. Es por ello que el cuerpo de la doncella de entre 16 y 17 años fue sacada de su sepultura. Los restos de la joven fueron repartidos como reliquia para otros templos y uno de los sacerdotes que yacía en Roma por aquellos tiempos, trajo a México las partes humanas que hasta la actualidad conforman la figura de cera de Santa Inocencia. Hay que destacar que los brazos y sangre molida que hay en un recipiente junto a la reliquia son las únicas partes humanas que posee la pieza. El resto solo es cera, sin embargo al no adherirse por completo al molde crea la ilusión de un cuerpo momificado y por esto los peligreses piensan que si se trata del cadáver de una niña cuando no es la realidad. El arzobispo Francisco Orozco y Jiménez fue el encargado de decidir que las reliquias fuesen enviadas de nuevo a Guadalajara. Desde entonces permanecen expuestas por los jaliscienses que han mencionado que gracias a Santa Inocencia han recibido algún milagro. La figura sin duda es de las más visitadas incluso si las leyendas que rodean a su alrededor están lejos de la realidad. También entre esas leyendas se habla de la existencia de un video donde supuestamente se puede grabar a Santa Inocencia abriendo los ojos. Me gustaría conocer si tú que me escuchas tienes alguna historia con esta imagen religiosa. Yo soy su amigo el suave y nos vemos en un próximo video.